Se da la partida de la séptima del programa Mil Metros a la Distancia. Abierta Vesta busca la punta. Por el medio, muy cerca, se ubica Absenta. A su costado, muy cerca, viene mejorando Cermonte. Por segunda línea lo hace Reojo. Por el lado de afuera ha comenzado a ganar terreno Salomé. En el grupo se aprecia África. Ingresaron a los últimos 500 con Absenta y Cermonte peleando la punta. Muy cerca, tercero África y en el cuarto lugar Salomé. Por dentro ha comenzado a progresar Reojo. Ingresaron así a los últimos 350 con Absenta y Cermonte peleando la punta. Muy cerca, tercero Reojo, cuarto Salomé y quinta África. Último 150, continúa la pelea con Cermonte por el medio. Reojo que se mete por dentro. Faltan 100, Reojo alcanzó y dominó. Reojo primero, segundo, Cermonte llega a la meta. Tercero línea Ulises junto con Alcento, luego Salomé con Frica. Gana la séptima carrera del programa, el número 2 Reojo con Ronnie Pilares. ¡Gracias! ¡Gracias!